Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar en esta mesa. Agradecimiento a Redotri y a Pilar Zaragoza, que se puso en contacto conmigo para hacerme el ofrecimiento. Le dije que sí, sin dudarlo, que sí iba a hablar de transferencia. Y luego cuando vi el título dije, bueno, pues es un título que me va a llevar aquí un tiempo a ordenar ideas. Porque estamos en este título de esta mesa, estamos combinando conceptos como estrategia, estamos combinando conceptos como gestión, estructuras, innovación y todo ello lo vamos a maquillar o le vamos a dar un toque de open. Bien, realmente supone un reto, supone un reto intentar sintetizar en muy poco tiempo qué es lo que pienso y además que va a estar todo impregnado del perfil que tengo, que como muy bien ha dicho Pilar, pues procedo de ciencias sociales, a diferencia de los otros componentes que seguramente os van a dar una visión pues basada en una experiencia más profunda y más tecnológica, pero que creo que puede ayudar o por lo menos dar una visión diferente de lo que consideramos que están relacionados todos estos elementos. Por tanto, cuando me puse a trabajar para esta pequeña presentación, lo que hice es estructurarlo en cuatro elementos. Lo primero, open innovation y la reflexión de si realmente esto es nuevo para la universidad. En segundo lugar, una reflexión que tenemos que hacer es si las estrategias que se diseñan pueden ser replicables y por tanto hablar de las diferencias que existen entre territorios. Es decir, ¿puedo llevar un caso que he visto de éxito en un sitio a otro? ¿Qué ocurre? En tercer lugar, pasaré a hablar muy brevemente de qué es lo que necesitamos para poder hacer una implantación y que está, por tanto, limitando o facilitando el hecho de que generemos este ambiente open. Y, por último, también unas reflexiones casi que muy personales acerca de qué considero yo que se debería transformar dentro del trabajo de las OTRIs, del personal de las OTRIs, que tengo que decir que es un personal muy cualificado y que eso también a mí me impone hoy estar hablando a las personas, a los técnicos que están trabajando con la transferencia en el sistema universitario español. Bueno, pues comenzamos viendo que la estrategia open en las universidades no la debemos considerar nueva. No la debemos considerar nueva. En el año 2003, el libro de Chessbrook hablaba del nuevo concepto que se estaba aplicando a las empresas, que era el Open Innovation, y cómo se superaba este proceso lineal de innovación, muy centrado en lo que la empresa sabe hacer y en lo que la empresa posee, por tanto, en recursos internos, y que se superaba de forma que veía cómo se podían acelerar los procesos de innovación y cómo podían mejorar si las empresas se abrían. Y identificaba la estructura de una empresa como un embudo que era poroso, en el que tanto entraban flujos de conocimiento como salían resultados o incluso prototipos o resultados que aún no estaban completamente desarrollados y se desarrollaban y esto hacía que se incrementaran los resultados. Bueno, esto estamos hablando del 2003, pero claro, en el 2003 de lo que estábamos describiendo eran grandes empresas. La perspectiva Open en el ámbito universitario, además, si distinguimos los dos flujos, el inbound y el outbound, la universidad siempre ha estado abierta. Ha estado abierta sobre todo en la parte outbound, porque lo que hemos hecho ha sido generar resultados de la investigación para el entorno. Es decir, normalmente lo que se hacía tanto en las distintas fases, en investigación como en desarrollo como en comercialización, estábamos buscando qué empresa podía estar interesada en aprovechar esos recursos. Por tanto, siempre la universidad siempre ha tenido una vocación de servicio al entorno. Y últimamente se destaca que realmente la función de la universidad tiene que ser impactar de una manera positiva al crecimiento económico y social del entorno en el que se sitúa. Por tanto, no es nuevo para la universidad la perspectiva unbound, sí lo es la inbound. Es decir, la inbound sí que es relativamente reciente. Las empresas, sin embargo, y sobre todo cuando no hablamos de grandes empresas, las pequeñas empresas tienen mucho que hacer y esto sí que les suena una innovación muy radical. El hecho de compartir, el hecho de colaborar, el hecho de estar abiertas a participar en otros socios. El término de open, además, tengo que indicar, y como ya lo habréis notado, es que aunque se utiliza open access, open data, open science, yo estoy hablando de open innovation. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo. El open science es un marco mucho más abierto, que incorpora quizás el open data, el open access, sin ser experta, pero yo estoy hablando de colaboración, estoy hablando de la apertura, estoy hablando de eliminar fronteras entre distintos agentes, de forma que pueda fluir de una manera adecuada el conocimiento, los resultados y que se pueda llegar a una verdadera innovación. ¿Qué podemos añadir de novedoso? Pues de novedoso es que, además de abiertos, tenemos que intentar que esa apertura sea a agentes diversos. Es decir, no colaborar solo con otras instituciones universitarias, que eso tenemos tradición, de colaborar con otros agentes de investigación, sino que colaborar con agentes diversos, en el sentido de que pueden ser públicos o privados, diversos porque pueden pertenecer a diferentes sectores y, por tanto, vienen con culturas diferentes, y diversos también porque pueden ser de disciplinas de conocimiento muy diferentes. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a que el concepto que hay detrás de todo esto es la colaboración. Es decir, la formación de ese ecosistema, que es uno de los títulos, o el título que tiene esta reunión de Redotri, al ecosistema de innovación que está formado por agentes, que se está superando el modelo de la triple hélice, en la que solo considerábamos Administración, Empresas, Universidad, y que lo que tenemos ahora es que hemos incorporado agentes que son necesarios para la innovación, como instituciones financieras, porque tienen que aportar recursos o formas de financiación, entidades en colaboración que tienen que dinamizar la interacción entre todos los agentes, y no nos olvidemos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la señalización de la labor que se está haciendo en transferencia, de indicar qué agentes son los que están aportando o qué relaciones entre agentes están aportando la innovación, de forma que esto hace que se difunda en la sociedad y que se generalice o que se cambien valores que hasta ahora han sido más de estar cerrados. Bueno, ejemplos de éxito. En ecosistemas de innovación en Europa encontramos varios, y podemos decir, bueno, pues la plataforma de MOLA, que es una plataforma tecnológica internacional en la que se ponen en contacto o en la que trabajan conjuntamente empresas, startups, investigadores en conjunto, lo que hacen es trabajar para la solución de retos, retos de distintos ámbitos, salud, sociales, de distintos ámbitos, y todos los proyectos tienen que llegar a una solución cuando se lanzan retos. En esta plataforma, que también están empresas, pues pueden estar interesados en explotar esas soluciones que a veces tienen un grado de desarrollo no suficiente para ir al mercado, pero que tienen que continuar, necesitan inversión para llevarlos al mercado. Un caso de éxito. Otro caso de éxito, pues pueden ser los campus que instalan las empresas, y lo que hacen es llevar a los emprendedores a trabajar con estudiantes y egresados de las universidades, que es lo que se pretende, aprovechar el conocimiento y que esa interacción lo que nos haga sea orientar hacia el mercado, orientar la investigación al mercado. Bien, con estos ejemplos, pues vamos al segundo aspecto. Es decir, tenemos ejemplos de éxito y ahora vamos a… ¿Son replicables? Es decir, las estrategias que se están haciendo en otros lugares, ¿las puedo replicar en la zona geográfica en la que se encuentra mi universidad? Bien, aquí tenemos que recurrir a lo que es la teoría contingente que se basa en decir que está aplicada a las empresas que están diseñando sus estrategias y se llega a una máxima que dice que una empresa tendrá éxito cuando ajusta su estrategia a sus características internas y a las características del entorno. Una cuestión que es obvia y es casi que no hay que investigar demasiado para saber que esto es así. Pero a veces se nos olvida e intentamos insertar modelos en entornos en los que no encajan. Por tanto, hay que intentar preocuparse por la efectividad que las estrategias tienen y no empeñarnos en replicar modelos. ¿Qué ocurre? No todas las universidades tienen las mismas características. Yo ahora mismo vengo de la Universidad de Castilla-La Mancha, una universidad que es generalista, que no tiene un corazón importante politécnico, que hacemos transferencia, pero estoy segura que la transferencia que hacemos está lejos de aquellas universidades que son más politécnicas o que hacemos una transferencia diferente. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar cómo podemos hacer que se genere innovación en estas universidades y en estos entornos. Bueno, por supuesto, los factores del entorno económico empresarial también lo son. En reuniones como estas, cuando habláis entre vosotros, pues os dais cuenta de fíjate qué están haciendo en el País Banjo, fíjate qué están haciendo en Cataluña o en Madrid. Y las universidades que venimos de entornos empresariales con menos cultura empresarial, pues vemos que hay ahí un déficit importante que tenemos que poner nuestro granito de arena para cambiar. Bueno, por tanto, lo más importante para diseñar una estrategia es siempre conocer, en la mayor parte que podamos, nuestra universidad, nuestros recursos y conocer nuestro entorno. Y, por tanto, se requieren fuertes diagnósticos y diagnósticos en profundidad. A veces nos quedamos con un dafo superficial. No es eso. Tenemos que conocer incluso hasta cuáles son los valores que predominan en la población. Somos diversos. Dentro de esta globalización somos diversos. Y, por tanto, lo que se necesita después es muchísima creatividad. Muchísima creatividad. Podemos inspirarnos en modelos ya existentes, pero tenemos también que intentar buscar la forma de encontrar estrategias que funcionen en nuestro territorio. Como veis, por lo que abogo es porque tengamos estrategias ajustadas e incorporo el término de equifinalidad, porque pueden ser estrategias muy distintas a lo que se está haciendo, pero que nos lleven a resultados equivalentes. Es decir, existen estrategias equifinales, no existe una única estrategia y, por tanto, esto requiere mucho trabajo y mucha reflexión. Bueno, pues vamos a la implantación. Bien, ¿y aquí qué teoría es la que hay detrás de lo que yo voy a decir aquí, que puede parecer muy simple? Bueno, pues aquí desde que Porter publicó el libro de la ventaja competitiva de las naciones y desarrolló su modelo del diamante de Porter en el que identificó qué factores hacen que se atraigan las inversiones en un determinado espacio, pues empezó a crearse una teoría, una teoría también que está basada en lo que todos sí que conocemos, porque ya no se habla tanto de los clústeres y se habla más del ecosistema, pero hasta hace nada lo que se intentaba era generar un clúster, porque se sabía que la aglomeración de empresas, es decir, la aglomeración en un territorio de la localización de empresas, lo que llevaba era a dinamizar la innovación. Bueno, esta teoría de los clústeres tenía dos vertientes, una era analizar cuáles eran los factores de éxito dentro de un clúster, es decir, por qué aquí intentar indagar por qué ahí esas empresas habían tenido éxito, y por otra parte, otra que es mucho más teórica y menos práctica, porque no nos permitían analizar el caso, que era la de intentar fomentar la creación de los clústeres, extendiendo qué factores de incentivación se podían hacer. Bueno, se han dedicado muchísimos recursos con la idea de generar estos clústeres, es decir, todas las universidades hemos optado por ubicar cerca de los campus parques científicos, en el que se colocaran empresas, hemos intentado también hacer una cierta especialización para que ese caldo de cultivo empresarial pues lleve también a crecimiento, y se han dedicado muchos recursos, algunos con éxito y otros no. Es decir, si evaluáramos la cantidad de dinero que se ha dedicado a la generación de clúster, y yo creo que muchos de vosotros habréis visto viveros de empresas no tan llenos, no con empresas como deberían ser, y por tanto también debemos ser críticos con lo que se ha hecho hasta ahora. Pero no hay duda que lo que se necesita para generar estos incentivos y generar este entorno, que lo que haga sea fomentar la innovación y fomentar el crecimiento, son recursos físicos y recursos digitales, es decir, tenemos que estar hablando que este espacio compartido puede ser digital, hoy en día la tecnología lo permite, se necesitan, por supuesto, recursos financieros, y se necesitan, lo más importante, los recursos intangibles, que es lo que poseemos las universidades, es decir, los conocimientos y además conocimientos de calidad por la calidad de la investigación. La universidad española yo creo que es excelente en investigación, pero todavía le cuesta la innovación, todavía le cuesta la innovación. Por tanto, ese paso tenemos que darlo, es decir, tenemos el conocimiento de calidad. ¿Y dónde está ese paso para la innovación? Pues yo creo que es en la parte menos tecnológica y más humana, es decir, para poder llegar a la innovación pues tenemos que generar relaciones de confianza con los agentes de nuestro entorno, tenemos que generar o señalizar la eficacia de la universidad para poder aplicar recursos a la investigación y para poder conseguir resultados que después puedan ser explotables y, por supuesto, también tenemos que señalizar que tenemos una capacidad de respuesta dentro del tiempo que las empresas o los agentes exigen. Quizás las burocracias con las que trabajamos pues nos llevan a que este tiempo sea lo más difícil de cumplir, pero tenemos que ir en esa dirección. Bueno, y para finalizar, ¿cómo considero? Ya os he dicho que es más una cuestión personal, aquí no hay ninguna teoría de base, pero por lo que he visto trabajando con mis compañeros de la OTRI, de mi universidad o hablando con personas que se dedican al mundo de la transferencia. Bueno, yo creo que el papel de las OTRI va a cambiar, o está cambiando, va a cambiar de ser intermediarias a ser facilitadoras de las relaciones entre agentes del ecosistema. Es decir, la innovación surge de la interacción entre agentes, por tanto, si no se relacionan adecuadamente, difícilmente va a salir la innovación. Por tanto, en las OTRI tiene que existir también ese perfil que sean las que generan las relaciones de confianza. Las relaciones investigadores-empresas pueden existir en espacios compartidos, pero los agentes con los que se ponen en contacto muchas veces son los agentes de la OTRI. Además, deben ser promotoras de nuevas interacciones, es decir, no estar esperando a que venga el investigador con una empresa con la que ha contactado o una empresa simplemente con una demanda, sino también moverse para hacer una exploración del entorno, para saber, y además si lo vamos a hacer personalizado para cada espacio, pues conocer aquellas empresas que más potencialmente pueden generar innovación de la colaboración con el resto de agentes. Deberían también dirigirse hacia la búsqueda de oportunidades de financiación, más allá de los programas o las convocatorias públicas, búsqueda de socios para proyectos de investigación conjuntos. Si veis, se está ampliando muchísimo lo que son las capacidades y las competencias requeridas para desarrollar el trabajo. Se van a convertir en gestores de procesos de innovación, no sé, yo ya estaba dudando que fuera el mío, Pilar, no te preocupes. Van a ser favorecedoras de la interacción y, por tanto, lo que tienen que tender es a que cada vez sea menos transferencia, que es muy difícil, porque realmente sabéis que tenéis un trabajo difícil, es decir, aquí está esto y ahora colócamelo en el mercado, y va a ser más co-creación. Es decir, trabajar conjuntamente con la empresa, de forma que se acelere todo el ciclo de innovación y esa orientación al mercado. Bueno, pues como conclusión, simplemente decir que yo abogo en la estrategia por la creación de esos entornos para colaborar, entornos que tienen que ajustarse a cada territorio, que se tienen que utilizar mecanismos para la atracción de empresas a los campus universitarios, y aquí las administraciones locales, regionales, tienen que aportar para generar ese crecimiento que se deriva de esta aglomeración de empresas y el cambio que se va a realizar o que se debería realizar en el papel que cumplen las otris, con la finalidad, y es lo último que pongo aquí, de incrementar el impacto económico y social que la universidad tiene en su entorno. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Buen día, buenos días. Es un placer estar aquí porque hay muchas caras amigas entre el público y no se impone más que tranquiliza. O sea que yo no os voy a hablar de Open Innovation. Yo os voy a hablar de Open Science, incluso ni de Open Science. Os voy a hablar más del Open Access, que en realidad es lo que más se ha trabajado hasta ahora. Porque el hecho de que yo esté aquí hoy y tener a nuestra vicerrectora de investigación de la UOC aquí entre el público, es porque yo, como bien decía Pilar antes, represento a la CRUE en el grupo de expertos de Open Science, Science 2.0, creo que lo han llamado, dentro de la Asociación Europea de Universidades, de la EUA. Y yo lo que os venía a explicar es un poco más el marco europeo y cómo lo estamos aplicando aquí, hacer algunas reflexiones y qué es lo que hacemos en este grupo. Por eso os hablaré un poco de estas políticas europeas y cómo han hecho esa evolución para centrarme un poco en qué es lo que estamos haciendo desde este grupo de la EUA y acabar con algunas reflexiones. Y dejadme que tiremos para atrás y hagamos un poco de historia. Y como aquí hay mucho experto en proyecto europeo, seguro que os acordáis, porque voy a ir solo hasta la FP7 para atrás. Bueno, pues todo empieza con el IRC. Y es el IRC el que empieza a hacer algunas directivas concretas para la publicación en abierto de resultados científicos. Ya está. Y empezamos así. Empezamos así y el FP7 lanza también un piloto de Open Access, que de momento, ya sabéis cómo funciona Europa, lanza pilotos y luego ya vemos si los aplica o no. Depende de cómo vayan. En el 2009 ya se crea OpenAire, que es uno de los grandes repositorios europeos que tenemos. Y no es hasta dos años más tarde, o sea, tres años más tarde, cuando Europa lo lanza, que en España no se incorpora el Open Access dentro de la nueva, la segunda ley de la ciencia, la que se aprueba en 2011. Ley de la ciencia, tecnología y la innovación. La FECITA, en 2014, hace unas recomendaciones para la implementación. ¿Vale? Con lo cual, siempre tenemos este decalaje. En 2014, que es cuando empieza el Horizon 2020, y que marca, se marca como objetivo conseguir que todas las publicaciones científicas estén en abierto. Se crea, empiezan a hablar del Single Digital Market, y el año pasado lanza también la comisión otro piloto que habla también de todo lo que es Open Research Data y el Open Science Cloud. Y en esas estamos ahora, viendo cómo todo esto va evolucionando. Hemos pasado, por tanto, de abrir o reposar en abierto las publicaciones... Reposar no se dice, pero bueno, eso, ¿me entendéis? Poner en abierto las publicaciones científicas, y ahora estamos con toda la vorágine de cómo lo hacemos con los datos de la investigación, que ha sido como el segundo paso. Con lo cual, los objetivos del Horizon 2020 que se fijan son un 100% de publicaciones en abierto en publicaciones científicas en el 2020 y tratar los datos con esta manera FAIR, que es el Findable, Accessible, Interoperable y Reusable, de los famosos planes de gestión de datos que nos obligan a acreditar en todos nuestros proyectos europeos. Dejadme que me tacuña, porque es muy curioso que el Plan Estatal de Investigación Nuestro, aprobado en 2018, pero del 2017 al 2020, el objetivo que se marca para el porcentaje de publicaciones científicas en abierto es del 35%. Cuando esto lo explicas en Europa, todo el mundo me dice, pero, ¿y no le hacéis caso a Europa? Bueno, ahí lo dejo. Pero, claro, esto va más, ¿no? Porque sí que es verdad que hasta ahora hemos trabajado bastante en Open Access, si hay aquí gente de bibliotecas se lo sentirán muy propio, pero ahora estamos hablando mucho de Open Science, Open Innovation, como nos contaban antes. Esto va a ir a más, no va a ir a menos, y de hecho la Comisión hace un par de años publicó este famoso informe que seguro que, si no habéis leído, os suena, de Open Innovation, Open Science, Open to the World, que el comisario Moedas se lo toma como propio, ¿no? Y es como su especie de leitmotiv, y habla todo el tiempo de Open Science. Pero dejadme que haga la reflexión también que el Open Science no es una herramienta más, no es algo más para poner al checklist, aunque a veces nos lo parece, ¿no? Ahora hay que poner la publicación en abierto, sino que se trata de hacer la ciencia de manera diferente. Y al final todo se trata de conseguir la legitimidad que en algunos momentos hemos perdido como academia y como científicos. Y cuando la Comisión Europea lanza todo ese gran programa del Science with and for Society, ¿no? Dentro de esa estrategia de investigación e innovación responsable que está intrínsecamente ligada con el Open Science, lo hace porque no quiere tener más problemas como los tuvo en el pasado, ya fuese con las vacunas, con los organismos modificados genéticamente. Lo hace con un sentido, y con ese sentido de la legitimidad, que a veces no nos damos cuenta porque estamos en nuestra burbuja y pensamos que todo lo hacemos muy bien. Ya sé que los que sois técnicos de OTRE y sabéis que no siempre lo hacemos muy bien, pero lo pensamos muchas veces y hay todo un movimiento académico detrás diciéndonos, bueno, ojo, quizá lo podríamos hacer mejor. Hay muchos papers de cómo mejorar la reproducibilidad de nuestros resultados científicos y la integridad de la investigación que estamos haciendo. Entonces, en toda esa maraña de State Holders que antes nos presentaba Ángela, a mí me faltaba un elemento muy importante que es el que, de alguna manera, nos está diciendo o nos debería estar diciendo por dónde ir, que es el ciudadano. Y por eso, por recuperar esa legitimidad en algunos casos perdida, es por lo que también se están llevando a cabo todas esas políticas desde Europa. Ya os digo que políticas desde Europa porque en España no tenemos una estrategia de open science. ¿Cómo lo monta Europa? Ya lo sabéis, porque aquí sabéis mucho del lobby europeo, pero para deciros quiénes son quién, y así los tenéis en el mapa, por si no los conocéis, en el 2014, ya Moedas crea este primer grupo, el RISE, para un poco asesorarle sobre todo lo que es Open Innovation, Open Science, y en el 2016, crea un grupo específico de Open Science, que es este Open Science Policy Platform, donde hay representantes de muchas asociaciones europeas y de diferentes universidades y centros de investigación. Y su misión es crear esta agenda europea de Open Science. O sea, ya se descolgó un poco el Open Innovation, yo creo, para dejarlo para más adelante. Hay un grupo que está trabajando también los Altmetrics y una comisión de alto nivel, donde han incorporado también expertos de Estados Unidos y de Australia. Y claro, el lobby europeo que le llamo yo, está claro que está la comisión, por otro lado estamos las universidades en nuestras diferentes asociaciones, ya sea la europea, ya sea la LERU, los bibliotecarios, hay diferentes asociaciones académicas que estamos ahí, pero no nos olvidemos que también están. Todas las editoriales científicas y también todos los medios de comunicación, que también están haciendo una parte de presión muy importante, sobre todo en lo que se está trabajando ahora mucho, que es la nueva normativa de copyright y de propiedad intelectual, que es otro chicharrón. Pero, como decía, también está la ciudadanía y las consultas públicas, parece que no, pero sí, la comisión se las mira mucho. Con lo cual, a manera de conclusión, las políticas públicas, aunque tarde, inciden en los Estados miembros, con lo cual nos llegará. España normalmente va más tarde. La comisión, ya lo sabéis, tiende a funcionar con pilotos que luego, si no funcionan, pues no los implementa, pero si funciona, los implementa en el siguiente programa marco y tiene muy en cuenta a todos los stakeholders, a todos. Bueno, pues la EWA es una macro asociación europea con más de 800 universidades y 33 conferencias de rectores de 43 países europeos, donde claramente lo que se pretende es hacer lobby pensando en la Comisión Europea, sobre todo. En el marco de la Open Science hay como varios grupos, sobre todo está, aquí abajo veis el grupo de expertos, donde estamos un representante de cada país, y no es que seamos súper expertos, también nos lo avanzo, pero bueno, somos personas diversas de diversos perfiles, algunos con responsabilidades en equipos rectorales, otros que vienen más del mundo bibliotecario, otros exrectores, que hacemos una composición interesante, uno por país, y trabajamos estos temas de Open Access, todo lo que es el Data Management. Ahora estamos hablando de Citizen Science y todavía no nos hemos planteado el Open Innovation, para que veáis que todo va como lento. Y también tenemos un link, tenemos a una persona de nuestro grupo que está en este grupo de moedas, en este grupo asesor. Al grupo anterior es al que yo voy como representante de la CRUE, pero hay otro grupo que es el de los Big Deals, que es el de los grandes tratos con las grandes editoriales, donde hay otro representante de la CRUE, que es Ignasi Labastida, de la Universidad de Barcelona, y allí están trabajando para ver cómo esto se puede gestionar mejor. Bueno, pues como os decía, eso se crea en 2015, lo digo por no gastar el tiempo en esto, somos 20 miembros, y como veis, mucha cana, con perdón, que digo yo a veces. ¿Qué hacemos? Pues hacemos recomendaciones e informes, ¿no? Hacemos encuestas para tener datos, para luego hacer recomendaciones que las podamos llevar básicamente a la comisión. Son normalmente informes muy cortos, donde pretende incidir en la comisión, pero también en los estados miembros, o en los gobiernos de los estados miembros, y también en la academia, en las universidades, ¿no? Entonces, se hizo este briefing paper, luego se publicó una especie de guía práctica, luego se hizo un roadmap, se han ido publicando varios, yo os quería explicar, en la última encuesta que hicimos sobre cómo estamos en Open Access en Europa, donde se miran un poco las políticas institucionales en cuanto al Open Access, primero de publicaciones, en esta última versión, que es con datos del 16-17, ya también introducimos los datos, y contestaron 338 universidades de más de 39 países. Os he puesto la gráfica, porque aunque no lo leeréis, las 43 universidades primeras es de España, o sea, que mira, en un gráfico donde estamos los primeros, aunque sea por haber contestado muchos esta encuesta. Ahora está abierta la siguiente. Bueno, básicamente, yo lo que os quería explicar es que en esta encuesta lo que sale reflejado es que en este gráfico de la izquierda, lo que veis es que más del 50% de las universidades dicen que tienen políticas institucionales específicas de Open Access para publicaciones científicas, ¿vale? En cambio, lo que ya son los datos de investigación, todavía vamos más lentos, que es el gráfico de la derecha, y la parte de políticas o guías institucionales suma un 26% apenas, ¿no? O sea, como os decía, el retraso, pues al final, como somos muy disciplinados, que digo yo, Europa nos dice por aquí, nos ponemos, o sea, que nos vamos poniendo. Para el tema de repositorios, la verdad es que a nivel europeo casi el 82% de universidades o bien tienen su repositorio propio, que es la gran mayoría, como veis, más del 73%, o bien usan un repositorio compartido, cada uno ha elegido su modelo, y cuando se pregunta si estás incrementando tu porcentaje de papers en repositorio y en abierto, todas decimos, una gran mayoría decimos que sí. Y esto, no lo vais a leer, tenéis el informe colgado, pero yo aquí quería destacar que cuando se preguntan cuáles son los elementos clave para generar políticas institucionales de open access, sobre todo, o en esas políticas institucionales, se habla de que son políticas que hacen recomendaciones y que lo que intenta es ampliar el grado de conocimiento del open access entre la academia y lo mismo con las guías. Las guías de los datos de investigación son todavía bastante, son recomendaciones, no imponemos, sino que recomendamos. Pero también hay muchas barreras y sobre todo las barreras del open access de los datos de investigación, aquí lo que sale sobre todo destacado es el tema de la cultura científica. No estamos acostumbrados a compartir estos datos y por lo tanto nos cuesta mucho hacerlo. Bueno, es difícil también pensar cómo hacerlo teniendo en cuenta también todo lo que tienes que proteger. También que no haya políticas institucionales ni nacionales que nos digan por dónde ir. Todo eso nos... Y quería enseñaros otro informe que también ha hecho este grupo que yo creo que es bastante interesante que es el de la encuesta que hizo de Big Deals, de grandes contratos con grandes editoriales. También está publicada, esta es de abril de este año y os quería destacar una de las grandes conclusiones por hacer algún guiño también a cómo podemos hacer esto que estas políticas fomenten la innovación. Y esto es lo que dice. Las conclusiones dicen que el coste de los Big Deals, de los grandes contratos con editoriales, que son contratos no solo para los papers, no solo los de publicación, sino de todas las bases de datos. Acabo. De todas las bases de datos y de los e-books supone 421 millones al año en Europa. 421 millones. Y esa es una estimación muy por lo bajo. Todos ellos dicen que seguramente es muchísimo más, pero que cuando lo preguntaron hay maneras diferentes. Hay estudios, y este se referencia a uno del Max Planck, pero hay varios, donde dice que estamos pagando mucho más de lo que nos tocaría pagar y que negociando de otra manera y pensando también en una combinación con el Open Access, seguramente podríamos ahorrar hasta un 45% de ese dinero. Con lo cual, 170 millones y tirando por lo bajo, que podríamos dedicar a otras cosas dentro de la academia. Claro, esto también es muy interesante porque estos son los diferentes países. No sale el nombre de países, no nos lo dicen, yo no lo sé, pero está ranqueado por la renta per cápita y, como veis, hay dos países que 2.000 personas al año lo que están haciendo es pagar a las editoriales científicas de su país para pensar. Entonces, conclusiones, y voy rápida. La ciencia abierta no es solo para hacer un checklist, sino para mejorar la ciencia que ya hacemos, su integridad, su reproducibilidad y también su legitimidad delante de terceros. Hay estas claras incidencias en las políticas europeas, en las nacionales. Desde las universidades españolas, en principio, parece que estamos movilizadas porque contestamos las encuestas, pero está claro que no es toda la comunidad universitaria. Todavía hay mucha parte de la comunidad universitaria que no sabe ni siquiera qué es esto del Open y lo empieza a escuchar ahora. Con lo cual, lo que podemos hacer es desde arriba hacer políticas institucionales que promuevan desarrollar el Open Science. Mucha pedagogía e involucrar a los investigadores porque sin ellos no vamos a ir a ningún lado y, por supuesto, no desfallecer. Y, por último, y ahora sí, esta es la última, un anuncio porque estas dos personas que íbamos al grupo de Open Science de la EUA, de alguna manera, cuando luego comentábamos esto con CRUE, tampoco teníamos la manera de articularlo, porque sí que lo comentábamos a la Comisión de Investigación, pero estábamos ahí un poco solos y entonces la CRUE, el año, el mes pasado, decidió crear específicamente un grupo de trabajo con responsables de cada una de las sectoriales implicadas y también los dos expertos que vamos a la EUA para trabajar en Open Science y la idea es hacer o intentar hacer al menos unas recomendaciones o una estrategia de Open Science para las universidades españolas antes de final de año. Ya está. Muchas gracias. Bueno, pues yo, como veis, no tengo presentación porque, en realidad, lo que creo o me gustaría es que en estas mesas redondas que, por cierto, nunca son redondas, pues podamos hacer algún tipo de diálogo para ver algunas cosas que creo que nos interesan a todos. Mi intervención son unas pequeñas notas que tengo aquí tomadas y tomadas desde el ámbito del utilizador final. Yo soy un end user porque, como bien ha dicho Pilar, yo soy un científico, científico dedicado a la investigación y a la transferencia que luego hablaremos de que esa palabra transferencia no me gusta, pero que ahora mismo estoy en tareas de gestión pero esto es un paréntesis. Sabéis que los vicerectores y los rectores pues somos los más interinos de todos, ¿no? En un determinado momento pues esto se acaba unas veces antes otras veces después y ya de paso aprovecho para disculpar al presidente de la sectorial al rector de Córdoba porque está en esa manía tan tonta que tienen los rectores de presentarse a la reelección. Entonces, justo, no sé si es hoy o es la semana que viene, son las elecciones y como podéis comprender está el hombre para todo para dedicarse a otras cosas. Así que, en su nombre, pues os ruego que le disculpéis porque estoy absolutamente seguro que le encantaría estar aquí con todos vosotros. Por cierto, es el rector de Córdoba por si no lo he dicho antes. José Carlos luego me vi llamándoos. Bueno, voy a intentar hablar un poquito de lo que nos preguntan de estrategias para impulsar la innovación, nuevas estructuras, modelos de gobernanza y de gestión. Y alguna cosa ya se ha dicho, por ejemplo, el papel de las OTRIs. Es evidente que en estos últimos años las OTRIs han alcanzado un grado de desarrollo pues que para los que ya somos veteranos hace algunos años era inimaginable. Y esto es fundamental incidir en un punto. Es la profesionalización del personal adscrito a las OTRIs. Hoy en día ya no vale con que haya personal administrativo de las estructuras universitarias que sean que en un determinado momento de su carrera estén trabajando en OTRIs. No, eso no vale. Ya hoy en día estas interfaces tienen que ser interfaces profesionales si se quiere que esto tenga algún sentido. Y estas interfaces profesionales lo que requieren son gente, recursos humanos y bien pagados por otra parte. Porque si son profesionales tienen que estar pagados como profesionales. A mí me parece que esto es bastante importante. Por otro lado se ha dicho que la palabra transferencia no me gusta. No me gusta porque es a mi modo de ver un concepto obsoleto que ya también ha salido aquí. Transferencia parece que es que unos están en un lado otros estamos en otro y de vez en cuando cruzamos un puente y hacemos algo que no. Yo creo que hoy en día el concepto y esto es también una batalla particular que desde el Foro de Empresas Innovadoras hacemos constantemente tenemos que incidir en el concepto de investigación colaborativa o investigación cooperativa. Es decir, los grupos de investigación los investigadores tienen desde el primer momento que diseñar al menos parte de sus líneas de investigación de sus actuaciones de investigación conjuntamente con los utilizadores finales conjuntamente con las empresas. No hace falta que sea todo. Esto es otro de los problemas que luego hablaremos en su momento. Los tamaños. en esta investigación colaborativa los tamaños son muy importantes tanto de los grupos de investigación como de las empresas y eso desgraciadamente en España cada vez es peor. Los tamaños en esto es importante. Pues en esta investigación colaborativa el papel de las OTRI es fundamental pero para eso se requieren dos cosas a mi modo de ver. En primer lugar profesionales. Profesionales bien pagados y preparados para establecer para ayudar a esa investigación colaborativa. Es decir que no todo se basa en las relaciones personales entre los componentes de los grupos de investigación y alguien que alguna vez en nuestra trayectoria académica o científica hemos conocido en las empresas. Tiene que haber profesionales ayudando a eso. Y bueno hay también algunas fundaciones que se encargan de esto. Bueno no voy a decir nombres pero hay algunas. Y luego por otra parte la especialización territorial. Esto también se ha hablado y evidentemente esto es fundamental. O sea todas las universidades tenemos nuestras otris nuestras interfaces nuestros mecanismos pero la verdad es que la digamos la eficiencia del proceso es una eficiencia francamente mejorable. Debe haber a mi modo de ver insisto una cooperación si no ya estructuras de más alcance entre las otris de los diferentes territorios. Por ejemplo en la Comunidad de Madrid pues es un poco absurdo que haya seis otris de las universidades públicas y supongo que de las universidades privadas también habrá alguna que otra unidad. Es decir eso no tiene ningún sentido a la hora de establecer una verdadera política de investigación colaborativa con el tejido empresarial. Y no tiene por qué ser simplemente a nivel comunitario puede ser a nivel territorial comarcal como sea pero tiene que haber una integración de las estructuras porque si no la eficiencia de las actuaciones con los recursos humanos que hay y con las capacidades económicas que hay son pocas. Modelos de gobernanza y de gestión Bueno a ver realmente también en esto las universidades españolas hemos avanzado mucho. En fin no quiero que penséis que soy más viejo de lo que soy pero cuando yo me puse a hacer mis primeros pinitos y además he comentado antes que uno de mis primeros pinitos fue precisamente con una empresa de base tecnológica situada en el parque tecnológico de Terrassa con la Universidad Politécnica de Cataluña hace ni os cuento los años pero hace mucho tiempo pero yo venía aquí a aprender porque me acuerdo que era la única universidad que yo conocía en aquel momento quizá la Politécnica de Madrid también lo tenía que tenía un vicerrector solo para este tipo de actividades lo cual a mí aquello me maravilló me pareció algo verdaderamente increíble que hubiera un vicerrector dedicado a las actividades llamémosle de transferencia y de emprendimiento esto afortunadamente hemos avanzado mucho en estos últimos años muchísimo y ahora casi todas las universidades tienen estructuras dedicadas a la transferencia de conocimiento al emprendimiento a la innovación pero aquí también quiero hacer una pequeña salvedad obviamente yo soy un convencido de esto pero yo creo que la situación de las tres letras y más de más y quizá la de pero de luego las otras y están bien puestas es decir no hay innovación si no hay investigación y por lo tanto las estructuras universitarias que estén que hagamos cada una de las universidades los vicerrectores las estructuras los encargados cada uno lo tiene como quiere en la Complutense somos dos vicerrectores pero dos vicerrectores que trabajamos codo con codo es decir ambos estamos al tanto de todo lo que tiene que ver con investigación y con transferencia y con emprendimiento porque es la única manera de trabajar y por cierto ya hago apostolado también os pido que en la medida en que os sea posible la segunda y la pongáis mayúscula porque esto de una y mayúscula y otra minúscula en fin da un mensaje que creo que hoy en día no es el mensaje adecuado así que en la medida de podamos pongamos las tres con mayúsculas que no pasa nada y más de más y las tres con mayúsculas así que es importante es importante que las estrategias de innovación estén dentro de la política de investigación de la universidad y obviamente estén dentro de la política de investigación de las diferentes comunidades autónomas esto es así esto no puede ser de otra manera si hay por ejemplo en la comunidad de Madrid hasta hace poco tiempo la investigación estaba en el departamento de educación y la innovación estaba en el departamento de economía bueno y ya sabéis que aunque en principio nos debemos llevar todos bien pues al final siempre hay sus más y sus menos cuanta más integración haya mejor es decir debemos estar todos en el mismo carro y esto en cuanto a la gobernanza gestión pues es que nos pilla un momento muy complicado porque que os voy a contar que nos sufráis todos los días y los investigadores de a pie que yo me considero un investigador de a pie también pues también lo sufrimos todos los días tenemos una hiperregulación administrativa que nos hace la vida prácticamente imposible y no solo imposible sino confusa porque si fuera imposible pero clara pues probablemente podríamos hacer mejor las cosas el lunes tuve reunión del consejo asesor de ciencia tecnología e innovación en el ministerio y una de las cosas que le trasladamos a la secretaria de estado es que bueno esto cada vez es más una maraña que nos lleva a que difícilmente podamos hacer una gestión bien la ley de contratos del sector público las famosas timesheets la justificación de los costes indirectos la ley de protección de datos ahora la open science que por cierto le diré a claro Eugenia que por qué solo tenemos el 35% porque ella está muy orgullosa de su de su línea de open science en el plan estatal a ver qué me cuenta la voy a ver el día 25 así que se lo diré realmente esta maraña legislativa que tenemos y que desde el propio ministerio y desde las comunidades autónomas exactamente igual ellos mismos son conscientes de que esto nos está llevando al borde de la locura y que probablemente es debido y esto es otra de las cosas que desde Crue y yo particularmente hago apostolado allá por donde voy mientras la investigación y la innovación esté dentro de la ley de subvenciones de la ley general de subvenciones esto tiene difícil arreglo porque la ley general de subvenciones establece los controles que establece entonces antes ha salido también que no está desarrollada la ley de la ciencia pues una de las cosas que pedimos incluso en el parlamento lo hemos pedido varias veces a todos los grupos políticos es que evalúen la posibilidad de llevar a cabo de articular una ley de financiación de la ciencia una ley de acompañamiento a la ley de la ciencia que trate específicamente de la financiación de la ciencia porque si no no tiene solución si no es que no tiene solución y cada vez más esta maraña que proviene de los controles estrictos tanto estatales como europeos porque no nos olvidemos que muchas de estas cosas provienen de auditorías europeas al final lo que hacen es que como yo digo muchas veces vamos a necesitar más gestores que investigadores y obviamente está muy bien que tengamos muchos gestores porque tengamos muchos proyectos y mucha investigación pero ya no está tan bien que tengamos muchos gestores porque cada proyecto sea una absoluta maraña para tratar de gestionarlo también os digo que intentaremos también desde CRUE dar algunas líneas que sean claras sobre la famosa ley de contratos del sector público en la conversación que tuve el lunes parece que quedó claro que cada proyecto de investigación puede considerarse como una unidad de gestión es decir nosotros ya en la Complutense lo estamos haciendo así pero desde el propio Mineco nos dijeron que sí falta saber lo que está diciendo Hacienda después pero desde el propio Mineco dicen que sí lo cual nos facilitaría mucho la vida si esos 15.000 euros son por cada proyecto pues la verdad es que sería mucho más fácil el tipo de gestión a ver otra de las cosas que necesita coordinación es coordinación entre los propios actores de la investigación y de la innovación realmente hay cosas que a veces es sorprendente por ejemplo en los en los últimos seis meses soy consciente de que hay tres documentos para analizar las barreras a la transferencia uno por el propio Mineco otro por la red de consejos sociales y otro por la propia comunidad de Madrid y al final estos son informes que cuestan su dinero además informes y otro informe y un informe sobre informe y yo creo que el diagnóstico ya lo tenemos todos es el momento de tomar decisiones por quien corresponda pero es el momento ya de actuar no de hablar porque en fin los que somos mayores insisto habíamos aprendido latín en algún momento y esto de facta non verba pues es una cosa que a mí se me quedó grabado creo que necesitamos hacer estas cosas y hay algo que ha dicho Ángela antes que es importante que ya venía desde el ámbito del conocimiento de las ciencias sociales nosotros yo soy químico con lo cual tengo de otro lado pero una de las misiones de las universidades generalistas es intentar implicar en esto de la innovación a todo el mundo por ejemplo nosotros en la Complutense hemos hecho un pequeño paso pero que es pienso que significativo y sobre todo que ilustra muy bien el camino hemos hecho un nuevo reglamento para nuestras empresas nacidas de la universidad y hemos cambiado el nombre sabemos que la ley de economía sostenible y la ley de la ciencia habla de las empresas de base tecnológica pero nosotros lo hemos ampliado y hemos llamado empresas basadas en el conocimiento universitario ¿para qué? pues para incluir a todos aquellos proyectos que son muy interesantes proyectos que vienen del ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades que si hablamos solo de empresas de base tecnológica se ven automáticamente excluidos y curiosamente muchas de estas de vuestras universidades están también en el programa Explorer del Santander y cuando vamos a los proyectos del programa Explorer vemos que un porcentaje enorme son proyectos ya son proyectos o sea 15 minutos que rápido se me ha pasado menos mal que no tengo presentación bueno pues termino son proyectos basados en economía en ciencias sociales y termino termino ya una cosa que me ha parecido también muy importante y es lo que os he dicho antes del tamaño el tamaño es importante esto hay estudios claros que dicen que los grupos de investigación que hacen innovación son grupos de investigación suficientemente grandes como para hacer investigación de calidad e innovación es muy difícil que un grupo muy pequeño tenga capacidad para hacer las dos cosas y me voy al otro lado las empresas desafortunadamente más del 70% de las empresas españolas no son pymes son micropymes tienen 10 o menos de 10 trabajadores entonces es prácticamente imposible hablarles de innovación a ese tipo de empresas que bastante tienen con poder pagar las pocas nóminas que pagan y poder pagar los impuestos que pagan entonces es fundamental una política de reagrupamiento de empresas para que puedan hacer innovación y perdonarme ya termino muchas gracias buenos días gracias por invitarnos a estas sesiones vamos a asistir a una presentación que debería acabar a las 11.45 y empieza a las 11.46 o sea vamos a hacer algo realmente mágico una cosa interesante solo para empezar en innovación el tiempo cuenta mucho en investigación no tanto pero en innovación el tiempo es fundamental y eso es algo que creo que las universidades deberían tener muy en cuenta muy bien yo lo único que pretendo es en 15 minutos compartir algunas ideas ninguna brillante pero creo que bastante básicas que me gustaría si tuviéramos tiempo después discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo primero es la definición de la innovación porque estamos hablando de innovación y seguramente bajo el término innovación tenemos diferentes puntos de vista entonces quiero plantear cuál es nuestro punto de vista nuestro punto de vista es que la innovación es un proceso y es un proceso que debe ir de unas ideas unas invenciones unas investigaciones a esta serie de términos producto tecnología etc y estas cinco características desde nuestro punto de vista son básicas para que una innovación se pueda llamar innovación es decir por ejemplo si una innovación no crea valor económico o social no es una innovación olvídense es otra cosa no es una innovación entonces creo que estas cuatro ideas son básicas para saber cuando estamos diciendo que hacemos innovación o sea tenerlas como un checklist para ver si realmente lo que estamos haciendo es innovación o es otra cosa perdonar porque yo he hecho esto en un Mac y entonces hay una serie de errores de formato pero intentaremos ser comprensivos vamos a ver yo no estoy de acuerdo en que la innovación provenga toda ella de la investigación en absoluto la gran mayoría de la innovación no proviene de la investigación ahora bien la pequeña parte que proviene de la investigación es absolutamente relevante y es justamente la disruptiva vamos a poner un ejemplo si en el siglo XIX o a principios del XX no recuerdo cuando fue exactamente el gobierno americano hubiera hecho una call competitiva a todos los fabricantes de diligencias del país para poder ir más rápido de Nueva York a San Francisco los fabricantes de diligencias habrían elaborado muchos documentos sobre innovativos sobre ruedas más finas carenados más aerodinámicos materiales más ligeros caballos más resistentes etcétera pero ninguno de ellos habría diseñado el forte ninguno y el forte viene de la innovación hay perdón de la investigación y esa es una parte pequeña de la innovación pero muy 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 relevante y es justamente como decía antes la disruptiva y en todo caso la que aquí nos ocupa porque hablamos de la universidad que investiga y que produce innovación a partir de esa investigación otro tema es la relación investigación empresa o más que investigación empresa entidad que realiza investigación entidad que hace negocio esta es la famosa relación que todos decimos que no funciona suficientemente y como siempre suceden las cosas que no funcionan pues todos fíjense que siempre que habláis con alguien que soluciona los problemas dice que los problemas se han solucionado gracias casi a la casualidad o gracias a los otros y cuando habláis con alguien que no soluciona problemas siempre dice que el problema es del otro por no solucionarlo eso es algo que siempre pasa y aquí pasa lo mismo cuando hablas con las universidades dicen no es claro es que las empresas aquí no vienen y cuando hablas con las empresas dicen es que las universidades no saben lo que hacen mientras estemos así pues bueno seguiremos bien contentos pero esta relación bidireccional no funcionará entonces no digo nada que no sea nuevo esta relación bidireccional la podemos considerar en cualquiera de los dos sentidos la empresa que tiene que hacer bueno que hace conoce su negocio y busca nuevas formas de ventaja competitiva falta que las busque de entidades de investigación o no y esto se llama el pool el mecanismo pool como todos sabéis no digo nada nuevo pero creo que es bueno interesante ir repitiendo conceptos y después está lo que a nosotros nos afecta más que es el push tecnológico y es nosotros sabemos qué conocimientos tenemos qué conocimientos podemos aplicar y tenemos que ir a buscar formas para realizarlo si conseguimos hacer los dos movimientos se retroalimentarán y generarán la relación real entre investigación e innovación entre conocimiento tecnología y valor etcétera y generaremos este ciclo virtuoso que creo que es el kit de la cuestión conseguiremos transformar recursos en conocimiento y conseguiremos después transformar conocimiento en valor desde un punto de vista simplificado y persimplificado decimos transformar dinero en conocimiento y conocimiento en dinero aunque creo que cada vez más hay que hablar de valor no de no de dinero y qué tenemos para poder hacer nuestra investigación básicamente tres cosas personas instituciones e inversión nosotros nuestra nuestra política hablo de la política del gobierno de Cataluña lógicamente desde hace 30 años siempre es la misma nosotros intentamos contratar a los mejores y les dejamos trabajar no les decimos sobre qué tienen que trabajar si sobre cómo tienen que trabajar sino lo que tienen que hacer o sea eso sí intentamos contratar a los mejores intentamos tener las mejores situaciones posibles y este es no un caso sino dos porque estamos hablando de la UOC y de la UPC y con el poco dinero que tenemos intentamos invertir el máximo posible en lo que como bien dijo Benjamin que ha dicho nuestro rector es lo que más rendimiento da que es la inversión en conocimiento y ahora hablamos de las universidades y perdonar el formato al final esto de innovación no solo es importante para la sociedad que lo es es que es importante para la propia universidad porque al final si vemos de dónde vienen los recursos del presupuesto público que es el grande de las matrículas que es poquito pero algo da del mecenazgo que en este país pues da lo que da solo un comentario la semana pasada tuve una reunión con un profesor de Harvard y yo le dije el presupuesto de la Generalitat de Cataluña son 23.000 millones de euros al año para que tengáis un dato 23.000 millones de euros al año para todo yo le dije hombre claro claro que puedes hacer muchas cosas tienes un endowment de 35.000 millones de dólares y me dijo no eso era el año pasado este año son 38.000 o sea Harvard Harvard tiene un endowment de 38.000 millones de dólares a ver si nos entendemos queremos competir si competimos hacemos lo que podemos somos muy eficientes pero hemos de conseguir que haya más mecenazgo en nuestras universidades pero además y eso es trabajo nuestro esta flecha que se realimenta ha de ser básica para el futuro de la propia universidad no solo no solo para servir a la sociedad que es nuestra obligación sino para poder tener futuro y no solamente diríamos funcional sino hasta económico vamos a ser capaces de conseguir retorno económico de lo que hacemos y eso solo se hace vía la innovación si nos gusta la palabra transferencia la sacamos pero vía la innovación es absolutamente básico entonces ¿qué hacemos en Cataluña? ¿qué intentamos hacer a este respecto? pues básicamente hacemos cinco cosas como gracias a Dios o gracias a nuestros predecesores tenemos un sistema de investigación que yo creo con datos se puede afirmar que es de los mejores de Europa sin duda y no en innovación pues intentamos focalizar más recursos en innovación sin descuidar la investigación porque sería uno de los gravísimos problemas uno de los gravísimos errores si algún día aquí hay un director general que dice vamos a invertir más en innovación y lo sacaremos de la investigación el problema sería un error incuestionable segundo intentamos favorecer el ecosistema innovador básicamente creando nuevas estructuras eso sería muy largo ahora de que aumentar pero estamos creando unas cuantas capacitar las personas en eso estoy totalmente de acuerdo con José Manuel hay que capacitar personas a muchos niveles desde la base tecnológica al negocio hay muchos niveles intermedios y el capacitar y son roles muy diferentes hay que incidir en aspectos legislativos tenemos toda una una fuerza oscura que va en contra de la flexibilidad y la facilidad y hay que intentar vía ley de la ciencia vía hay muchas vías para intentar hacerlo pero hay que intentar conseguir esa flexibilidad y facilidad porque si no si no es imposible todo el resto de cosas que queremos hacer y después una cosa muy importante me ha gustado mucho lo que ha dicho José Manuel del facta not verba nosotros intentamos eso nosotros huimos en una conferencia hoy el término I más D más E y huimos del I más D más E que es investigación desarrollo y estantería huimos de eso entonces más que grandes planes brillantes y documentos de 20 tomos sobre lo que ha de ser la innovación en Cataluña lo que hacemos son actuaciones concretas pequeñitas con el dinero que tenemos pero que actúen eficazmente en el sistema entonces ¿cuáles son esas esas actuaciones? son muchas otras pero las que afectan a la universidad son estas cinco que afectan a la universidad y a otras instituciones y después os explicaré una que solo afecta a las universidades tenemos un programa de doctorandos industriales desde hace muchos años que lo que hace es que el doctorando bajo la dirección lógicamente de la universidad haga su doctorado en una empresa tenemos un proyecto una convocatoria anual de lo que llamamos industria del conocimiento que financiamos proyectos semilla proyectos producto y proyectos mercado para la creación de spin-offs a partir de universidades y centros de investigación tendremos porque no lo tenemos todavía lo hubiéramos tenido pero aquí en Cataluña también tenemos otras cosas que hacer aparte de hacer investigación por desgracia que es el programa Innovadores Junior que será un programa internacional para atraer emprendedores a las universidades y centros de investigación el primer año vamos a contratar 20 personas un programa de tecnologías emergentes que es muy interesante hemos determinado cuáles son las nueve tecnologías donde que son estas nueve que veis aquí las nueve tecnologías donde Cataluña tiene más conocimiento científico y al mismo tiempo son las que pueden ser más emergentes en el futuro económico mundial intentaremos financiar específicamente estas nueve y después desde hace muchos años tenemos redes de I más D más I y perdona por la I minúscula nosotros en catalán como es recerca Desempolvamento e Innovación lo ponemos todo en mayúscula pero cuando si tiene razón que igual tendremos que ponerlo todo en mayúscula que son estos grupos sectoriales de valorización de resultados y aparte nuestra gran convocatoria de este año para universidades ha sido la convocatoria de Otris aquí hemos dedicado 12 millones de euros más 12 millones de euros más que han dedicado las universidades catalanas para hacer todo este tipo de cosas cartera de productos moderación de tecnologías patentabilidad licencias estudios de mercado planes de negocio etcétera 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 bien en los dos minutos que me quedan intentaré dar tres ideas de gobernanza gestión y estrategia primero si la universidad tiene tres grandes tareas que son formación investigación y transferencia por favor especialicémonos yo no estoy en absoluto de acuerdo en que aquí todo el mundo tenga que hacer de todo o sea intentar que todo el mundo haga de todo es la mejor fórmula para que nadie haga nada o sea especialicémonos especialicémonos segundo si hablamos de un continuo y más de más y que creo que es bastante claro para la innovación que proviene de la investigación insisto para este para este caso concreto que es el que nos afecta a nosotros hagamos lo siguiente que es para mí básico lo más importante de lo que diré hoy ya sé que os gustará porque sois de ese sector pero lo digo exactamente en cualquier sector o sea hay que colaborar o sea he puesto exactamente la palabra sumisión porque sé que es un poco fuerte pero eso sabéis que pasa en muchas universidades españolas catalanas y españolas o sea hasta que no el IP magnífico sensacional IRC con grandes premios y un currículum excepcional de 29 29 tomos hasta que esta persona no esté al mismo nivel que la persona de innovación que tiene que conseguir que todo esto vaya al mercado hasta que eso no pase tendremos un problema y eso requiere formación requiere requiere salario requiere muchas cosas pero sobre todo sobre todo requiere prestigio sobre todo requiere prestigio y creo que eso es básico y el último punto es todo es discutible pero si yo en lugar de investigación hablo de conocimiento de desarrollo de tecnología y de innovación de valor nada es perfecto pero yo creo que son términos bastante comparables nosotros desde Cataluña tenemos muy claro y en eso estoy totalmente de acuerdo con Ángel Ángel ha dicho no empeñarnos en replicar modelos nosotros queremos tener nuestro modelo estamos construyendo nuestro modelo o sea un error de muchos años aquí es ir a Boston o ir a San Francisco y decir el Silicon Valley es magnífico vamos a hacer lo mismo eso es un grave error eso funciona en el Silicon Valley pero no funciona aquí entonces nuestra creación de valor ha de ser básicamente creación de valor social también económico y medioambiental pero básicamente ha de ser creación de valor social porque la sociedad que nos mantiene es básicamente así y además porque tanto Europa estos son los siete retos que Europa propone para 2020 salud energía transporte cambio climático sociedades seguras etcétera como los 17 retos de las Naciones Unidas que firmaron por cierto 193 países son retos básicamente sociales no pobreza no hambre salud educación igualdad de género etcétera etcétera entonces nuestra estrategia es la que nos afecta como universidades e investigación es pasar de la innovación perdón de la investigación a la innovación de la forma más eficiente eficaz posible y ser consciente que nosotros queremos la innovación especialmente para aumentar el valor social y para aumentar la calidad de vida de las personas muchas gracias antes de nada dar las gracias a la organización de la red Zotri a Santiago Romo a Pilar Zaragoza y a Mireia por invitarnos un año más a contar lo que desde la Universidad de Santiago y en esta ocasión con el Instituto de la Mujer hacemos en temas de incorporar la perspectiva de género en los procesos de transferencia universitarios gracias a las universidades catalanas por acogernos en este local y buen día de forma muy breve en estos minutos que tenemos antes de las sesiones paralelas les quería explicar un pequeño recorrido que llevamos caminando desde el año 2006 en la Universidad de Santiago de Compostela con la creación de un programa específico para el apoyo de las mujeres emprendedoras de la universidad porque se ha creado y a raíz de ese porqué unos cuantos conceptos de las personas hombres y mujeres con las que trabajamos en las universidades este razonamiento nos llevará a los sesgos de género y al porqué de estas acciones positivas como el refuerzo del material que hoy aquí acabamos de entregar habla ahí del programa de la Universidad de Santiago dirigido a las mujeres universitarias emprendedoras se crea en el año 2006 el curso académico de 2006-2007 en la Universidad de Santiago se inaugura lo inaugura retorce en Embarro con la frase a USC en nombre de mujer hoy es el día de las letras gallegas en Galicia y es el homenaje a una mujer y hablábamos de mujeres en la Universidad de Santiago de Compostela cuántas somos dónde estamos esas son las personas con las que la gente que trabajamos en las otris que debemos de saber y conocer cuántas somos y dónde estamos a raíz del programa Women Emprende empezamos a analizar a desagregar esos datos y a ver realmente cuál es la realidad y la frase es las mujeres somos mayoría en las universidades estamos cansados de escucharla y como diríamos en Galicia pues depende las mujeres somos mayoría en las aulas de hecho en los rankings la Universidad de Santiago ahí sí que está de primera y es de las universidades de España la que más mujeres tiene en sus aulas y aparte de desagregar por sexo hay muchas chicas en las aulas en el año 2006 un 68% de media pero bueno a nivel estatal en torno al 58% hay que ver también dónde en qué áreas del conocimiento bajar un poco más al análisis de género es decir somos mayoría en las aulas cuando estudiamos pero también depende en las áreas del conocimiento aquí estamos en una politécnica seguro que la realidad cambia y si vamos a las aulas de Ingeniería Informática por poner un ejemplo de áreas del conocimiento que están muy cercanas a la creación de empresas de base tecnológica pues muchas menos mujeres en torno a media nivel estatal en torno al 15% de mujeres matriculadas en las aulas de Ingeniería Informática y descendiendo es un sector de valor económico que genera empleo valor social y ahí las mujeres no estamos y no vamos a estar bueno esas son unas pequeñas reflexiones para esas mujeres en las aulas que somos mayoría después empieza la carrera científica las mujeres sacamos mejores notas nos graduamos antes accedemos en mayoría a los cursos de doctorado es decir le costamos menos al sistema educativo pero ahí empieza la famosa tijera universitaria de la que hablábamos el año pasado en la reunión de la red Zotri celebrada en Madrid y la tijera dice que empezamos muchas mujeres en las aulas y muchos menos hombres estábamos en Santiago con ese 68% pero las mujeres se van perdiendo en la carrera científica la literatura habla de una cañería llena de agujeros donde las mujeres se van cayendo y los hombres pues van ascendiendo en esa tijera es ahí donde se cruza y la media estatal habla de catedráticos y de catedráticas y hay mujeres catedráticas un 18% de media estatal en España en la Universidad de Santiago en torno al 16% entonces el talento que está en las aulas parece que no llega y aquí no solo achaquemos a razones biológicas que seguramente algunos de nosotros estamos pensando en ellas sino también a esos sesgos a ese proceso de socialización diferenciada y a esos roles que se van impregnando y no socializa de forma diferenciada a hombres y a mujeres mujeres en las aulas en las áreas del conocimiento en las facultades en los grupos de investigación los IPs las IPs un estudio recientemente publicado por la Universidad de Sevilla habla de un 75% de hombres IPs en los grupos de investigación entonces claro cuando creamos spin-off cuando hablamos de mujeres al frente de empresas de base tecnológica pues ahí los datos no encajan y en aquel año 2006 con aquel 68% de mujeres en las aulas de la Universidad de Santiago el programa de creación de empresas de la Universidad tenía en torno a un 24% de mujeres al frente de las iniciativas de empresas de base tecnológica entonces está ahí el descuadre del talento en el año 2008 nos reunimos la Politécnica de Cataluña la Politécnica de Valencia y la Universidad de Santiago para analizar estos datos pues en múltiples ocasiones están poniendo las estadísticas y siguen poniendo y no han cambiado el tiempo no ha puesto en el lugar no han cambiado estos datos han mejorado un poco pero realmente no ha habido ese cambio que teníamos que haber dado y ahí entramos en el tema de sesgos sesgos de género hay en la generación del conocimiento es decir las mujeres han estado y están invisibilizadas en la ciencia basta acudir a los manuales a los libros a referencias que hacemos cuando acudimos a autores y sí que las mujeres hemos generado tecnología inventos mejoras pero se han invisibilizado de hecho hay muchas acciones positivas en vuestras universidades veréis exposiciones ciclos para darle nombre y apellidos a esas mujeres y comentárselas a las chicas que están en las aulas incluso en estudios no universitarios para que vayan teniendo referentes esos sesgos de género que genera el conocimiento y que son reales se incrementan en los procesos de transferencia este es un poco el tema que hoy traemos aquí la propuesta para el nuevo periodo de corregir ese incremento que vamos haciendo desde los procesos de transferencia temas de patentes firmas de contratos y convenios pues la literatura sigue insistiendo bueno si aquellos IP eran un 75% hombres es lógico que siga ese camino en este tema y nosotras que trabajamos más en el proceso de creación de empresas de base tecnológica pues el emprendimiento pues por los procesos de socialización diferenciados que insisten y siguen incrementando estos sesgos si hablamos de pues variables que acompañan al emprendimiento como motivación asunción de riesgos acceso al crédito todos estos proyectos feminizados sectores masculinizados pues todos acompañan a este camino bueno y soluciones esta es el panorama una de las soluciones es el haber creado la marca Innovatia 8.3 de la mano del Instituto de la Mujer y para Igualdad de Oportunidades desde la Universidad de Santiago en el año 2011 creamos Innovatia que significa innovación tecnología en femenino y el 8.3 que es el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres entonces esta marca recoge la aplicación de la perspectiva de género porque esto no es un asunto de mujeres es un asunto de hombres y de mujeres de aplicar perspectiva de género en los programas de creación de empresas universitarios que así nació y fomentar ese espíritu empresarial en el ámbito científico tecnológico y crear el modelo de intervención para cómo integrar la perspectiva de género en los procesos de transferencia y consecuentemente en la creación de empresas de base tecnológica el año pasado en la reunión anual de la Red Zotri presentábamos este manual de procedimientos que está a vuestra disposición en la página web de Innovatia recoge todos los procedimientos que puede tener una otra o un programa de creación de empresas y les va incorporando la perspectiva de género en cada una de sus fases lo pueden descargar en la página web de Innovatia e intenta corregir y dar pistas y herramientas que es lo que normalmente pedimos pues aparte de cómo nos comunicamos las imágenes es ir un poco más allá incorporar variables y analizarlas y ver cómo podemos trabajar por ellas pues por ejemplo para ver cómo hombres y mujeres acceden a nuestros servicios por ejemplo a la hora de enfrentarse a la creación de una empresa de base tecnológica en este periodo 2011-2017 que aquí señalo se hizo formación probablemente habéis recibido en vuestro correo electrónico formación de Innovatia formación para vuestras emprendedoras para técnicos personal técnico de OTRI cómo incorporar la perspectiva de género temas de comunicación bueno distintos temas con gran acogimiento creamos lanzamos en el periodo anterior una red de madrinas que es un programa de mentorización son mujeres profesionales en sectores tecnológicos muy masculinizados que ceden gratuitamente su tiempo y su conocimiento y su red de contactos para emprendedoras de nuestras universidades que están iniciando su actividad aquí ya traemos la imagen de una guía para elaborar un plan de empresa y el catálogo que ahora os acaban de presentar el catálogo es lo que hace es visibilizar reconocer a mujeres de vuestras universidades que se han puesto al frente de empresas de base tecnológica este catálogo se puede usar por ejemplo cuando promovemos un concurso de proyectos en nuestras universidades pues en vez de contarle el caso de Amancio Ortega o de Steve Jobs pues se le puede contar el caso de vuestras compañeras que hace poco estaban en el aula y que ahora están creando empresas a raíz del conocimiento le llamamos Red Innovatias dentro de Red Zotri son sois las personas y las universidades que habéis participado en la elaboración del catálogo en los cursos que ya vais conociendo la marca y que ahora nos gustaría formalizar a través de la red Otri este es el catálogo que lo que hace es visibilizar es decir mujeres con aval científico que se han puesto al frente y que recogen un poco ese mapa de España y ahora empieza un nuevo periodo es por ello que venimos hoy aquí lanzando propuestas de trabajo seguro que os quedó ahí en la mente el tema de los sesgos de género en la transferencia como corregirlos como incorporar la perspectiva de género en la mesa anterior veíamos temas de indicadores es una obligación de las universidades y por sus planes de igualdad desagregar los datos por sexo por lo menos saber cuántas mujeres y cuántos hombres entonces nuestra propuesta es esta de trabajar en red con la red Zotri para aplicar esta perspectiva de género en la transferencia de los resultados de investigación y consecuentemente en la creación de empresas de base tecnológica vamos a dar en septiembre a través de la plataforma online formación especializada para personal de Otris para ver cómo podemos aplicar la perspectiva de género que no es algo tan sencillo pero bueno por lo menos empezando desagregando los datos por sexo ver un poco en las áreas del conocimiento ver quiénes lideran quiénes dirigen en las reuniones formas de intervenir es decir son aspectos que se pueden ya ir trabajando y potenciar la red de madrinas madrinanet este programa de mentoring para poner en contacto a profesionales con universitarias con mujeres que estáis asesorando que inician la actividad emprendedora y que su red de contactos o expuesto es limitada y hay otras mujeres dispuestas a ceder su tiempo ya para finalizar lanzar el concurso innovatia para la semana pondremos en marcha un concurso a nivel nacional que se llama concurso innovatia 8.3 y son dos premios premios a las mejores empresas creadas con el apoyo vuestro con el apoyo de las universidades y lideradas por mujeres que la mayoría de su accionariado sea de mujeres o liderazgo lo represente una mujer el primer premio es a una empresa de base tecnológica que es una empresa asesorada lo que denominamos spin-offs y son 10.000 euros más el asesoramiento personalizado durante seis meses de una profesional referente en el sector y un premio a una empresa start-up una empresa joven salida más de las aulas que son los 7.000 euros y el asesoramiento personalizado durante tres meses por una profesional bueno os dejo aquí una frase no sé si hay tiempo ahora para algunas preguntas los temas de igualdad siempre despiertan debate e inquietud pero bueno tanto la Universidad de Santiago de Compostela como el Instituto de la Mujer hemos creado una serie de herramientas y de metodologías para empezar a incorporar la perspectiva de género y pensar que esto ya no es un asunto de mujeres que estemos infrarrepresentadas sino que es un asunto de hombres y de mujeres y de aprovechamiento del talento no solo por temas de igualdad de los que se hablaron en la inauguración de transversalidad de colaboración sino también temas de inteligencia de aprovechar el talento que se genera tanto en las aulas como en los grupos de investigación traigo aquí pues la referencia de algunas de las spin-off de las empresas de base tecnológica que han salido del programa Woman Emprende de la Universidad de Santiago y os dejo aquí la referencia a la página web donde se recoge todo este trabajo las herramientas como el manual de procedimientos la guía para elaborar el plan de empresa el catálogo que se puede descargar y los datos de las personas que en el programa trabajamos y quedamos a vuestra disposición no sé si hay un turno de preguntas